Nosotros estamos con este bono de contribución que es la cuarta edición que sacamos como Incupo y bueno, es algo que es una propuesta para captación de fondos, pero también para poder conversar, dialogar con la gente y contarles que nosotros necesitamos de la colaboración de la comunidad para poder seguir trabajando y bueno, desde ahí es que sacamos este bono, que este año tuvimos la suerte que nos hicieron aporte en los comercios locales y pudimos adquirir los premios donados y bueno, la idea es poder facilitarle algo también a la comunidad a través del sorteo de este bono y que a Incupo también le ingrese un dinero, digamos, para poder hacer sus actividades. Este bono sortea este sábado 21 de septiembre, así que durante esta semana todavía pueden adquirirlo. Para eso nos pueden llamar al 03482-620018 o acercarse a Rivadavia y San Lorenzo, que es donde está la sede de Incupo. ¿200 pesos? 200 pesos, 200 pesos, sí. Y se sortea una moto, un viaje para dos personas con estadía a cataratas, un televisor de 43 pulgadas y también un juego de camping. ¿Sortea cómo? Sortea por Lotería Nacional Nocturna del día sábado a la noche. Ayer estábamos en la radio antes de ayer y nos decía alguien, ¿cómo puedo hacer? Yo soy de Alejandra, ¿cómo puede hacer? Que se comunique, que se comunique este teléfono que damos y ahí vemos cuáles son las posibilidades que tenemos. Sí, estuvimos vendiendo a gente de afuera, por ahí lo que hacemos es facilitarle por medio de digitar el bono y ellos nos otorgan sus datos y bueno, hacemos ahí, también es una cuestión de confianza porque no tenemos posibilidad de llegarnos hasta allá en esta semana, pero sí es posible, es posible. Con el trabajo, digo, y esto apoyando obviamente el trabajo que hace Incupo, como decías. Exactamente, sí. Y aprovecho para contarles que nosotros estamos, bueno, iniciando una nueva etapa como Incupo. Este año, bueno, a partir del 21 de septiembre comenzamos a transitar nuestros 50 años de actividad de la institución durante los cuales tuvimos la posibilidad de siempre contar con cooperación internacional, por ejemplo, que fue nuestro fuerte para sostenernos financieramente. Y siempre vivimos de donaciones, nada más que teníamos este fuerte financiamiento que nos ayudaban de una manera permanente. A partir del año que viene, el desafío es que parte de esa cooperación se retira de Argentina, por tanto, bueno, ONGs como Incupo, que hasta ahora veníamos sosteniéndonos de esa manera, tenemos que cambiar nuestra dinámica. Y desde ahí es que también queremos ofrecerles la oportunidad a la gente que se pueda sumar al trabajo de Incupo, haciéndose donantes de Incupo. Nosotros pretendemos mínimos aportes, ¿no es cierto? No son grandes cifras, sino que mensualmente nos puedan hacer un aporte, por más chico que sea, y en la suma, entre todos, logramos seguir adelante con todos los proyectos y las propuestas de Incupo.